Música Muchísimas gracias por acompañarnos en la presentación de este nuevo libro de Raúl Eduardo Chao, Republican Cuba. No es raro un nuevo libro de Chao. Desde Contramaestre, Baraguá, Jimaguayú, Poetas y Memorias de Cuba, en español y en inglés, nos ha estado ofreciendo importantes indagaciones sobre la historia y cultura de nuestro país. En forma novelada, los tres primeros, aunque yo creo que el historiador se sirve de la literatura para darle una forma más agradable y comprensible a la investigación histórica que presenta. En Contramaestre, nos hace vivir la vida de Carlos Manuel de Céspedes durante sus años juveniles en París, antes de afrontar la tarea de lanzarse a conquistar la libertad e independencia para su país. En Baraguá, es la vida de Miguel Aldama, quien sacrifica vida y recursos por lograr también el objetivo soñado para Cuba. Jimaguayú se lee con deleite mientras se conoce más a José Martí, figura gigante de Cuba y América, y su tremenda obra como estratega para aunar todos los recursos necesarios y todos los hombres imprescindibles, logrando el milagro de la guerra 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 de la Guerra. Y como la cultura es parte importante de la nación cubana, nos ofrece esa historia de la poesía y los poetas de Cuba, que también complementa su obra anterior. Creo que uno de los aspectos más importantes en la obra de Raúl Chao es resaltar los valores de la nación cubana, preparándonos y preparando a las generaciones futuras para poder encarar el futuro de esa isla vapuleada por los mares, las pasiones y las miserias de algunos hijos. Ahora la investigación de nuestro escritor se adentra en las difíciles entrañas de la República. 57 años de luchas y tropiezos, de victorias y esfuerzos. Asombra este libro lleno de datos, muchos desconocidos y de fotos que alumbran la información de estas 494 páginas. Pero para comentar el libro, tenemos la suerte de contar con dos figuras que viven y estudian la cultura y la historia de Cuba. Eduardo Sayas Bazán tiene una maestría en idioma de Kansas State Teachers College, Emporia, Kansas, y un doctorado en Derecho de la Universidad Nacional José Martí de La Habana, en Cuba. Sayas Bazán es profesor emérito de idiomas de East Tennessee State University, jubilándose en mayo de 1999 después de 31 años de servicio. De 1994 a 1998, el profesor Sayas Bazán fue director asociado de Hispania, la revista de la American Association of Teachers of Spanish and Portuguese. Es coautor, coeditor y traductor de 18 libros. Dos de sus libros de texto en español, Arriba y Conexiones, publicados por Prentice Hall, se enseñan en más de 100 universidades. Es el coautor de la novela histórica, El Pez Volador, y la versión inglesa es The Flying Fish. Con ustedes, Eduardo Sayas Bazán.